¿Qué es el equipo de Necaxa? Es una liga linda donde pudimos escalar tres puntos importantes para estar más cerca del objetivo que el primero salvar el descenso. Sí, creo que todos los rivales son complicados, es una liga muy competitiva, sabemos que de local somos un equipo fuerte, ojalá sigamos por el camino de la victoria que queremos hacer historia con este equipo y mejorar la campaña del año pasado.